El mercado de pases para el torneo de clausura se dio uno de los pases más polémicos, la del arquero Diego Barreto al Olimpia. Después de muchas idas y vueltas y de años de defender a Cerro Porteño, Diego Barreto no llegó a un acuerdo para renovar con la institución azulgrana y Olimpia le abrió las puertas. Pero el portero de 33 años no es el primer golero que se cruza a la vereda para vestir la franja. A lo largo de la historia se dieron muchos casos de arqueros que pasaron de Barrio Obrero a Para Uno. Y empezamos este repaso con el experimentado guardametas argentino Sergio Goicochea. El Goico, subcampeón mundial y monarca de la Copa América de 1991, en el año 1992 llegó a Cerro Porteño. Goicochea, tras un breve paso por el ciclón donde dejó buenas impresiones con la hinchada, cambió de casaca azulgrana para ser el arquero de Olimpia. Otro arquero que se cruzó a la vereda enfrente fue Danilo El Pinocho Acebal. Nacido en las inferiores de Cerro Porteño, fue uno de los grandes ídolos de la institución de Barrio Obrero. Danilo Acebal, gran artífice y figura para los títulos en aquellas finales de los 90. Pero El Pinocho Acebal, en el 2002, tras un paso por unión de Santa Fe y Esportivo Luqueño, se puso la casaca de Olimpia y defendió el arco franjeado. Con el Lecano, Danilo Acebal ganó la Copa Libertadores y también obtuvo la Recopa Sudamericana. Otro guardameta que se fue del ciclón al Lecano fue Aldo Bobadilla. Bobadilla, claramente identificado con los colores azulgrana, fue pilar y figura para la obtención de varios títulos con Cerro Porteño. Bobadilla también fue capitán de Cerro Porteño en varias ocasiones. Pero Aldo, luego de su paso por Independiente Medellín, Corinthians y Boca, fue en el 2011 arquero de Olimpia. Bobadilla fue contratado por el presidente Marcelo Recanate y fue vicecampeón con el equipo de Cano. El último caso es el de Diego Barreto, que fue campeón de la última apertura con Cerro Porteño y llegó a semifinales de Copa Libertadores con el ciclón. Ahora Barreto se suma a los porteros que pasaron de Cerro Porteño a Olimpia y buscará dejar su sello en la institución franjeada.